Hola, yo soy Reyes, esto es Spanish on Spain, y hoy vamos a hablar del ser reflexivo. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor, sí, señor! ¡Coño, más alto no os oigo! ¡Señor, sí, señor! El ser reflexivo es difícil, porque claro, habrá mucha gente que os diga, es imposible aprender el ser reflexivo. De esa gente hay que golpearlos. Claro, yo abogo por la no violencia en la mayoría de casos, pero es que, vamos, hay cosas que son graves. Nadie os puede decir que algo es imposible y que no se puede aprender. Hoy vamos a aprender todo sobre los pronombres reflexivos. ¿Cómo? Bueno, al menos hoy no vamos a ver el subjuntivo, así que... nombrarlo en subjuntivo y aparece el diablo. ¿Y qué demonios significa todo? Bueno, vamos a aprender un poquito de español. No, hoy no tengo prisa. Mujer, solo te pido 10 minutos de tu tiempo, tampoco 10 minutitos. Y ahora, oigan las órdenes de mi señor. Esa es la actitud, ¡di que sí! A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Bueno, yo no lo diría con esas palabras, creo que se ha cedido un poco, pero bueno, por ahí van los tiros. Bien, ¿qué más? ¡Nada más! ¡Empezamos! Ya está aquí. Pues sí, vamos a ver el se reflexivo. La primera idea que quiero que tengáis clara del se, es que, bueno, en primer lugar, vamos a ver esta imagen. Porque a veces dicen que una imagen vale más que mil palabras, fijaos, el se, tenemos una flecha que parte del se y vuelve al se. Y esta es una de las características, esta imagen os va a ayudar a entender un poco el sentido del se, y es algo que parte del se para volver al se, es decir, hay un efecto reflexivo en el se. Las primeras frases que vamos a ver son las frases reflexivas y recíprocas, y es importante que entendáis en este caso, o en estos casos, que la acción parte del sujeto y recae sobre el propio sujeto, o de los sujetos, parte de unos sujetos para recaer luego en esos propios sujetos. Yo me peino, frase reflexiva, yo realizo la acción y la acción recae sobre mí. Ellos se dan la mano, pues ellos, el uno al otro, mutuamente, hacen la acción y reciben la acción. Y podríamos añadir, cuando la frase es reflexiva, a sí mismos, yo me peino a mí mismo, es un poco redundante, no solemos hacerlo, pero gramaticalmente sería correcto. Y si quisiera enfatizar en la frase que la acción la realizo yo y la recibo yo, sí podría decir, no, no, yo me peino a mí mismo. Y de la misma manera, ellos se dan la mano a ellos mismos, en este caso, porque es plural, ¿vale? Aquí todo el mundo se conoce, y yo conozco a todo el mundo. Ahora vamos a ver las acciones impersonales. La característica principal de las acciones impersonales, de las frases impersonales, es que van a desdibujar a la gente de la acción, es decir, al que hace la acción, que va a desaparecer, y vamos a remarcar, por el contrario, al objeto, es decir, a la persona que recibe la acción. Por ejemplo, fijaos, si yo digo lo rompo, yo realizo la acción, lo rompo, yo estoy ahí en ese pronombrelo, y algo se rompe. De manera que estarían ambos, uno de manera explícita y el otro de manera implícita. Pero si yo digo se rompe, desaparece el agente de la acción. Sabemos que algo, el objeto está, pero el que no está es el agente. ¿Quién rompe? Se rompe. Realmente las cosas no se pueden romper solas, pero tal vez queremos quitar importancia a la persona que ha roto algo, y decimos que se ha roto, yo que sé, un jarrón, un papel. Recomiendo que en Wallfire se dé la alarma. Tenemos una película con pruebas de muertes no naturales causadas por Scoop7 al regreso a la Tierra. Hay un término muy interesante que la gramática cognitiva Acuña crea, y es el de reducción de alcance, para expresar eso mismo. Vamos a ver, ahora, en una imagen, vamos a explicar en una imagen cuál es el efecto del pronombre reflexivo cuando lo utilizamos. Es que, fijaos, en esta frase yo estaría diciendo se rompe. El papel se rompe, pero quién ha roto el papel no es importante. Por el contrario, aquí vemos lo rompe, donde aparece el objeto y también aparece el agente, es decir, yo lo he roto. Ejemplos de frases impersonales, por ejemplo, se venden pisos, ¿vale? No es importante quién los venda, lo importante es saber que esos pisos están en venta, y los puedes comprar, o alguien los puede comprar. O desde mi casa se ve el mar, se ve el mar, yo veo el mar, tú ves el mar, la gente que visita mi casa ve el mar, pero no es importante. Lo importante es que se ve el mar, desde mi casa. Entonces, en este caso, pues viene muy bien un se impersonal. O hay, hoy no se trabaja, ¿vale? Hoy no se trabaja. ¿Quién no trabaja? Es igual, ¿vale? Hoy no se trabaja porque es fiesta, porque es domingo, qué sé yo. Vamos a ver algunos casos ahora, en los que vais a entender cuál es el efecto. Si no queremos precisar, este ya lo hemos visto, ¿no? Se le llamó por teléfono. No importa, yo a lo mejor no quiero decir quién lo llamó por teléfono, entonces digo, no, no. A Luisa se le llamó por teléfono, no puede poner la excusa de que no lo sabía, ¿vale? Y a lo mejor no quiero decir qué persona le llamó por teléfono, ¿vale? Porque es un dato que quiero mantener en secreto, qué sé yo, por lo que sea. Pero aquí lo que no queremos es manifestar quién es el agente, quién es el sujeto, quién realiza la acción. Hay veces en los que hay emisores imprecisos que el contexto delimita, que el contexto precisa, especifica. Entonces, por ejemplo, se busca secretaria. Yo no digo qué persona está buscando secretaria, pero es igual. Se entiende que es para trabajar en una oficina, ¿no?, para trabajar, pues, haciendo las cosas que hace una secretaria o un secretario. Se busca secretaria o se busca secretario. No vamos a ser sexistas en este caso. Bueno, pues, ¿qué más da? Me quiero decir, Juan, el jefe, el ejecutivo, el director, el CEO de la empresa... Bueno, se busca secretaria. Está claro que es para una empresa y será para trabajar en una oficina, pero el resto de información no es pertinente y no la damos. Y utilizamos este sé impersonal. También es común utilizar el sé impersonal cuando hablamos de reglas y de normas. Por ejemplo, no se come con la boca abierta, ¿vale? Yo no quiero decir, no quiero acusar a la persona. Tal vez estamos en una mesa y hay muchos niños y yo digo, no, no, no quiero decir que este niño o esta niña come con la boca abierta. Y digo, no, no se come con la boca abierta. Y es común también utilizar el impersonal, el sé. O no se pisa el césped, ¿vale? Oye, niños, chicos, chicas, no piséis el césped, que está verde, es bonito, y la hierba se pone fea y se muere. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Ahora vamos a ver sé para hablar de cambios de estado. En algunos casos va a ser el conocido, archiconocido sé medial, cambios de estado. Por ejemplo, la ropa se secó, ¿vale? Pues la ropa se secó, estaba mojada y después cambió de estado y se secó. La rosa se marchitó, realmente la rosa no se marchita ella misma, pero ocurre este efecto y ahí hace ese cambio de estado, ¿no? El vestido se manchó, el vestido se manchó, pues no sé, no sé quién lo manchó, alguien lo manchó, a lo mejor no lo sé. A lo mejor me fui un momento y cuando volví el vestido estaba manchado. Pero, como podéis ver, hay un cambio de estado en ese vestido. Ha pasado de estar limpio a estar manchado. Dentro de esos cambios de estado podríamos hablar de cambios psíquicos, por ejemplo, se alegra mucho de que hayas aprobado el examen. O se avergüenza de haber actuado así. Se deprime al pensar en todo el trabajo que tiene. Y aquí hablamos de cambios de estado y de estados psíquicos. Avergonzarse, deprimirse, alegrarse, entristecerse, es común utilizarlo con estos verbos psíquicos, digamos, ¿no?, de estado. Cambios físicos, se moja, se seca, se cierra, se abre, ocurren cambios físicos, ¿no? La puerta se abre, se abre sola, por el viento, porque hay un defecto en la puerta. Y aquí, como veis, bueno, pues ese es el sentido del pronombre se, hablar de un cambio de estado físico. Os he dicho que otro huésped, y no se hable mal. No hay derecho, ya somos cuatro, más el trabajo que estamos esperando, infórmese. Por último, vamos a ver los cambios de significado. A veces sabéis que, pues utilizando un verbo al que lleva se, ¿no?, pues cambiamos el significado de la frase. Y vamos a ver dos tipos de cambios. Cambios aspectuales, es decir, en el que se produce una acción, un movimiento y un resultado. Son los verbos irse, marcharse, subirse, esa es la diferencia. Si digo yo voy, pues es que voy. Si digo me voy, es que me marcho, ¿vale?, y voy a llegar a otro lugar. Hay un movimiento, ¿eh?, ¿os acordáis de la imagen que veíamos del seco, la flecha que daba la vuelta a él? Bueno, pues esto es un poco la diferencia. Si yo digo subo, pues es que subo. Y si digo me subo, es que yo hago la acción, la recibo, muevo y subo para llegar a otro lado. Y luego tenemos cambios, en lugar de aspectuales, cambios léxicos, es decir, cambios de significado. No es lo mismo hacerse que hacer, ¿no?, hacerse el sueco, me hago el despistado. Hacer una tortilla, no hay, no hay similitudes entre hacer y hacerse, ¿no? O quedar, yo quedo con alguien, y quedarse, que es estar en un sitio, mantenerse en un sitio durante un tiempo, ¿no? Yo he quedado con Pepa, o yo me quedo hoy en casa. Es decir, no hago nada. Permanezco en ese lugar. ¿Veis? Que hay un cambio léxico, hay un cambio de significado. Y, bueno, pues mi consejo con estos veros es que los practiquéis y que os habituéis a utilizarlos, y que sepáis que hay un cambio de significado cuando ponemos el C y cuando no lo tiene. Pero el chico de la moto dijo que las peleas... El chico de la moto se fue hace dos meses. O sea, que no digas chorradas. Vale, pues ya está, hemos terminado. Yo creo que una clase muy completa, muy interesante, que os va a aclarar muchas dudas, que probablemente no va a ser definitiva, porque el C es muy complicado, pero sí os va a dar algunas pistas para entender, sobre todo la misión, el objetivo de esta clase, era que entendierais por qué el C, cuáles son los efectos del C, qué características tiene, qué define, ¿no?, qué cosas definen al C, que como habéis visto son muchas. Pero luego tiene aspectos gramaticales, muy específicos, muy concretos, que hay que saber, bueno, esto es un poco como el subjuntivo, hay que exponerse, hay que ver diferentes puntos de vista, y hay que utilizarlo para darse cuenta de cuáles, bueno, pues de cuáles son todos estos matices que podemos expresar con el subjuntivo o con el C. Eso es todo, amigos, amigas, yo creo que ahora es el momento, un buen momento, para que le deis al like, para que compartáis, porque seguro que tenéis compañeros, compañeras, que aprenden español como vosotros, y si no los tenéis, es igual, los animáis a aprender español, con Spanish for Spain probablemente el mejor canal para aprender español. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, muchas gracias a todos por preocuparse por mi pierna y por mí, no he podido subir este vídeo el domingo, como corresponde, como habitualmente hago, pero aquí lo tenéis, un vídeo sabroso, sabroso. Nos vemos, besos, cuidaos, chao. Así, una cosa, se me olvidaba. Este vídeo, para hacer este vídeo, me he basado en un artículo que se llama Los extensos, el extenso, el mapa de los vastos dominios del señor C. Ahí es nada, me encanta el título, pero se llama así. Bueno, dejaré el enlace para que podáis ir al artículo y lo leáis, ¿vale?, si estáis interesados. Si tenéis un nivel avanzado, os lo recomiendo, si no, olvidadlo, quiero decir, tampoco es importante. Pues ya está, ahora sí. Chao, adiós.